La provincia de Bauruco, todos sus habitantes, todos sus municipios, estamos aquí esta tarde diciéndole a usted, señor presidente, que usted tiene el respaldo mayoritario del pueblo dominicano, pero también, de manera muy particular, el respaldo contundente, determinante y decidido de la provincia de Bauruco, apoyada por esta fuerza inquebrantable que es el Partido de la Liberación Dominicana, que en esta ocasión, en este momento histórico, está más unido que nunca con todos sus miembros y dirigentes provinciales y municipales. Aquí estamos, señor presidente, porque hemos querido demostrar al pueblo de la provincia de Bauruco, al país y al mundo, que usted y Manal Paula, en esta provincia, van a ganar las elecciones arrolladamente, como tiene que ser. Esta actividad de hoy es una demostración fehaciente de la unidad, de la armonía, del compromiso que tenemos con nuestra provincia y con el país. Usted, señor presidente, le ha demostrado al mundo que ha llegado a ser presidente de este país para hacer las grandes transformaciones sociales y económicas que por tantos años demandaba y demanda aún la República Dominicana. Y nosotros, la gente de esta provincia, está en el ineludible deber de apoyarle una vez más para que usted siga gobernando los destinos de esta nación, para que continúe haciendo la gestión gubernamental que ha venido haciendo. Solo un presidente como usted, solo un hombre comprometido con su país, comprometido con su pueblo, puede hacer lo que usted está haciendo desde el gobierno de la República Dominicana. Por eso, usted ha venido encabezando desde el primer momento en que llegó al Palacio Nacional todas las encuestas. Y no es extraño, así tiene y debe ser. Lo es por sus realizaciones, lo es porque el pueblo entiende que a usted está comprometido, que tiene un compromiso sagrado de avanzar en las transformaciones sociales y económicas que requiere la República Dominicana. Y es usted el compromisario de hacer que los sectores más deprimidos, los más carenciados de este país, puedan llegar a cambiar sus condiciones de vida. Por eso, compañeras y compañeros, pueblo de la provincia de Barruco, pueblo dominicano, tenemos una vez más el compromiso, el deber de continuar con un presidente comprometido. Ese que es de ahí, el presidente Danilo Medina Sánchez, es el presidente de ahora, es y será el presidente a partir del 2016, porque así el pueblo dominicano lo está demandando. Muchas gracias, pueblo.